Hola amigos, estoy dentro de un huevo para invitarlos a Iztapasauria totalmente gratis en la alcaldía Iztapalapa. Iztapasauria cuenta con la asesoría de expertos del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México para narrar los hábitats de estas 13 o 14 figuras de dinosaurios en tamaño gigante. Aquí también vas a encontrar gimnasios, spots de fotografías, alberca olímpica, pista de baile y sala de concierto. Experto en trompo, señores. Es un parque temático de puros dinosaurios y es totalmente gratis. Así que vamos a ver qué tiene esto de interesante porque es un proyecto nuevo. Gracias por ver el video. Hasta 10.000 personas o 20.000 llegaban a venir. Nuestra alcaldesa dice que no va a haber un cobro porque como es una obra hecha por el gobierno, necesitamos a que vengan a visitarlo porque pues sí vale la pena, ¿no? Pocos lugares hay como esto. Este es el famoso Carnotauro, tenía los brazos pequeños, tenía gran velocidad en cuanto a sus mordidas, pero no eran tan fuertes y tenía un olfato súper refinado. Ok, este es el Teris dinosaurus cheloniformis, entre 66 y 70 millones de años. Gran parte de sus habilidades para cazar a pequeños dinosaurios y carroña eran sus grandes garras. ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? Es que necesitan ese código de QR y comentenle a la alcaldesa Clara. ¿Qué opinan de la estructura de los dinosaurios? ¿Creen que está bien hechicita o creen que debería mejorar? Activamente el parque es hermoso, está muy bonito, además es gratis, sin embargo, a pesar de que es casi nuevo el parque, miren, esto ya no se alcanza a distinguir, ya no podemos saber sobre el Tiranosaurus Rex Pachycephalosaurus, característico porque tiene una cabeza con un casquito. Se trata del año cretácico, de 70 a 66 millones de años, tiene unos cuernitos a los lados. Estamos hablando del alosaurus, que se encontró casi a finales de la época cretácica. Y pues te podrás tomar todas las fotos y videos que gustes en los huevos. Sí, ahí hay divertidas figuras en el piso, desde huellas de dinosaurio hasta solo con el pie izquierdo. Aquí vamos, y... Otra cosa de las que puedes hacer en Iztapalapa, viajar en el teleférico. Veamos, estamos aquí en el Metro Constitución de 1917 y nos va a llevar hasta Santa Marta. La nueva línea del teleférico tuvo una inversión de 3.168 millones de pesos. Fue construida por la empresa italiana Leitner, que es la encargada de las cabinas y del sistema de transportación. También tenemos la participación de la empresa mexicana Alfa, proveedores y contratistas, que son los responsables de la obra civil. Cuenta con una capacidad instalada para transportar a 200.000 personas por día a través de 308 cabinas. Cada una con capacidad para 10 personas sentadas. Yo recomiendo ampliamente que se abran las ventanas, ya que en la hora pico se pueden concentrar todos esos aromas. Además, el tiempo de recorrido pasará de 1 hora con 13 minutos a 40 minutos con el teleférico de terminal a terminal. Y aquí, en este descenso, el cable bus va otra vez de regreso. Durante tu recorrido vas a observar diferentes grafitis o murales o como los conozcas tú. Pues desde 2018 hasta noviembre de 2022 se han realizado un total de 9.191 murales e intervenciones artísticas en calles, espacios públicos, azoteas, a lo largo de la línea 2 del cable bus y del trolley bus elevado. Déjame te cuento que esta iniciativa de los murales tiene como objetivo reivindicar el derecho de los habitantes a que cuenten con un espacio público agradable, comunitario, colorido, etc. Pues se ha estado tan acostumbrado a conocer a Iztapalapa como un lugar gris, triste, inseguro, oscuro. Y entonces esta iniciativa pretende que se llene de colores, de flores. Pues en este lugar no hay donde sembrarlas. Va a haber uno exclusivo para las mujeres y no es que ya lo hay o ya están trabajando en ello para que podamos sentirnos libres en Iztapalapa, seguras en Iztapalapa. Y de hecho si se dan cuenta van a observar un montón de caras de personas. Esto es como una forma de combatir el estigma de la violencia inspirada en experiencias que han pasado en otras ciudades. Y se pretende pintar a la familia o al familiar que ha sido asesinado. Sin embargo Iztapalapa no es la pionera en esta iniciativa. Y la podemos ver en la Comuna 13, que es uno de los barrios más conflictivos de la ciudad de Colombia. Y también las vamos a ver en Río de Janeiro, en Brasil. Acción es la cabeza de Benito Juárez aquí en la estación del Metro Guelatao. Vamos allá. Un poquito, un poco despeinada, pero ya estamos en la cabeza de Juárez. Creo que tenemos que subir por aquí. Y finalizamos con el monumento y museo de la cabeza de Juárez. Desafortunadamente ese día no estaba abierto, pero te cuento que es un monumento en honor a la muerte de Benito Juárez en 1872. Se inició durante la administración del presidente Luis Echeverría. Durante cuatro años fue cobrando vida y el monumento finalmente se inauguró en 1976. Solo la cabeza mide 13 metros de alto y 9 metros de ancho. Se puede decir que es un icono que identifica el lado este de la ciudad. Y no olviden suscribirse y darle like. Gracias. 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 Gracias.